El odio, el rencor, nos aplaca con fuego hasta abismo sin fondo En mi interior nos acabas de miedo aún perdiéndolo todo No El odio es un rencor muy fuerte que me puede impulsar Me acompaña desde siempre, no me quiere abandonar Cuando un padre es el que pierde, es que ya no hay vuelta atrás Los recuerdos ya no existen, solo existe tu maldad Quisiera esta tarde no odiar Volver a mirar a mi hija la cara y decirle al oído que todo irá bien Quisiera esta tarde no odiar Volver a sentir el abrazo de un parque, cubriendo mis patas, cubriendo mi ser Pero no lo consigo, hoy no hay nadie conmigo Y este es mi castigo, yo soy el enemigo Yo siempre la tosigo, miro mi propio ombligo Gritando yo prosigo, yo soy el enemigo Yo soy el enemigo Yo soy el enemigo Yo soy el enemigo La sangre hierve en mis penas, nada me puede frenar Lleno de ilusiones muertas, no lo quiero aceptar Ay mi niña con su pena No la paro de acechar Esta es solo mi condena Y esto tiene que parar Pero no lo consigo, hoy no hay nadie conmigo Y este es mi castigo, yo soy el enemigo Yo siempre la tosigo Maldad, dolor, sufrimiento a mi alrededor Odio, rencor Maldad, dolor, sufrimiento a mi alrededor Pero no lo consigo, hoy no hay nadie conmigo Y este es mi castigo, yo soy el enemigo Yo siempre la tosigo, miro mi propio ombligo Gritando yo prosigo, yo soy el enemigo Yo siempre la tosigo, miro mi propio ombligo Pero no lo consigo, hoy no hay nadie conmigo Yo sigo, yo soy el enemigo